Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Hoy voy a explicar el concepto de variación compensatoria y variación equivalente porque es un instrumento muy importante para medir los cambios en el nivel de bienestar del consumidor. Entonces estas dos herramientas son ampliamente utilizadas en lo que es economía del bienestar y son fundamentos, tiene fundamentos microeconómicos. Entonces me interesa muchísimo que ustedes se apropien de estas metodologías. Entonces miren ustedes en los esquemas, en las visiones alternativas de análisis del bienestar, pues están estas, la variación compensatoria, la variación equivalente, el excedente del consumidor, los índices de precios y prácticamente esto es lo que nos falta. Les comentaba yo la vez anterior que esto es lo que nos falta del curso. Estamos en esta parte y el día que veamos índices de precios que va a ser la semana próxima, prácticamente estaremos tocando las campanas de la finalización del curso. Bueno, entonces vamos a empezar con Higgs. Vamos a conocer los métodos de variación compensatoria, variación equivalente de Higgs. Rápidamente vamos a ver lo que dice aquí, que si se produce una variación de un precio y queremos evaluar el impacto que esta variación en el precio tiene sobre el bienestar del consumidor. Bueno, pues entonces utilizaremos conceptos que de alguna manera ya los vimos cuando analizamos el primal y el dual y cuando veíamos los efectos, efecto total, efecto ingreso y efecto sustitución. De hecho, jóvenes, vamos a cerrar ese capítulo con esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Van a ver que muchos de lo que aquí se va a mostrar, ustedes ya lo saben, ¿sí? Miren ustedes, tengo una situación inicial de un consumidor. Un consumidor, tengo los ejes X1 y X2 y el consumidor originalmente se ubica aquí. Aquí está la condición de tangencia, aquí es el máximo nivel de utilidad que él puede alcanzar. Partimos de este equilibrio. Pero, ¿qué ocurre si se produce una caída en el precio del bien X1? Bueno, si se produce una caída, pues obviamente cambia el intercepto de la línea de presupuesto en X1 y genera este movimiento hacia afuera, lo que amplía el poder adquisitivo del consumidor. Ahora el consumidor puede adquirir más bienes, tanto de X1 como de X2. Nótese que también se amplía la capacidad para adquirir bienes de X2, ¿sí? Entonces aquí decimos que el consumidor tuvo un incremento en su ingreso real, porque no se ha modificado su ingreso nominal, pero su ingreso real aumentó, aumentó su poder adquisitivo. Esto es, jóvenes, el consumidor mejora. Y eso le permite alcanzar un nivel de utilidad más alejado del origen. Entonces, ¿cuánto mejoró? Bueno, en términos muy simples diríamos que la diferencia entre U' menos U. Sí, eso fue lo que mejoró. Pero, ¿cómo medimos esta variación si les dijo su maestro de microeconomía que la utilidad no se puede medir? Entonces, no tenemos un instrumento tangible que nos permita medir la brecha entre U' y U, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a utilizar, miren, aquí está lo que yo les decía, cualquier medida de U' menos U, o de U' dividido sobre U, no es satisfactoria dada la ordinalidad de la utilidad. Entonces, tenemos ahí una ligera dificultad. Por eso es importante lo que plantean estos autores. Dice Higgs que la variación compensatoria, que voy a abreviar en lo sucesivo, perdón, como BC, es igual a la renta que le tenemos que quitar o dar al consumidor para que a los precios finales alcance el mismo nivel de utilidad que tenía antes de la variación en los precios, ¿sí? Vamos a verlo una vez más, miren. Entonces, estamos aquí. Estos son los precios iniciales y estos son los precios finales. Estos son los precios iniciales antes de que variaran los precios, ¿verdad? Y estos son los precios finales antes de que, una vez que los precios variaron. X asterisco es el nivel de equilibrio original y X asterisco es el nivel de utilidad final. Muy bien. Entonces, la utilidad inicial va a ser la referencia, ¿sí? La utilidad inicial va a ser la referencia y los precios finales también van a ser la referencia. Entonces, ojo, utilidad inicial, precios finales. Entonces, la variación compensatoria, que es el primer concepto que nos está presentando Higgs, se mide en términos de renta. Voy a medir, miren, si bien no puedo medir la diferencia entre U' y U, aquí ya no aparece U', pero está U, sí puedo medir o sí puedo cuantificar la diferencia entre esta línea de presupuesto, que sería M2, y esta que sería M3, esta línea punteada, ¿sí? Entonces, acuérdense que las líneas de presupuesto están en términos monetarios. Están en precios y están en presupuestos. Entonces, esto sí lo puedo medir, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a, ves lo que vamos a hacer. Y le llama Higgs variación compensatoria, ¿sí? A lo siguiente dice, si por ejemplo P1 se incrementa, bueno, si P1 se incrementa disminuye el poder adquisitivo del consumidor, ¿verdad? La pregunta es la siguiente, ¿cuál es el menor ingreso adicional que a los nuevos precios restablece exactamente los niveles originales de utilidad del consumidor? Esto es, jóvenes, si el precio sube, el consumidor se empobrece, ¿verdad? Pero si se empobrece, entonces, ¿qué tanto habría que darle para restablecerle el nivel de utilidad que tenía antes de la variación en los precios? Eso es justamente el concepto de variación compensatoria, ¿sí? Vamos a verlo en términos más fáciles todavía. Y dice así, la respuesta es justamente la variación compensatoria. Dice así, es la cantidad de ingreso que hay que darle al consumidor, jóvenes, hay que compensarlo si es que sale afectado, o hay que quitarle descompensarlo si es que sale beneficiado para que a los precios finales disfrute del mismo poder adquisitivo, mismo bienestar que tenía antes del cambio en los precios, ¿sí? Eso es lo importante. Si resultó afectado, ¿cuánto hay que darle? Y si resultó beneficiado, ¿cuánto habría que quitarle? No es que le vayamos a quitar dinero a la gente, no se trata de eso, esto es simplemente ficticio, esto es teórico, pero sí necesitamos ver la variación en su nivel de bienestar. Entonces, para medir la variación en su nivel de bienestar, tenemos que hacer este ejercicio. Muy bien, ahí está. Vamos a verlo, miren. Tenemos la situación de equilibrio original, a esto le llamé M1, a la primera línea de presupuesto. Es bien importante etiquetar sus gráficas, jóvenes, para que no haya nivel de convulsión, para que no haya, bueno, ¿y cuál es M1, y cuál es M2, y cuál es P1, y cuál es P2, ¿no? Entonces, la ecuación de M1 es esta, ¿sí? Voy a suponer que el P1 sube, el P2 es fijo, y M es fijo. Entonces, miren, M1 es esta, pero el P2 no tiene superíndice, y no tiene superíndice porque, pues no cambia, este va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si el P1 sube? Pues ocurre esto. La línea de presupuesto se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Como ven, el consumidor empeoró. Todo esto, toda esta canasta de bienes que está en este triángulo, aquí donde se mueve el cursor, son justamente canastas o paquetes de bienes que ahora el consumidor ya no puede adquirir. La inflación le dio un duro golpazo, jóvenes, al consumidor. A esta nueva línea le voy a llamar M2, ¿sí? Y M2 es justamente P1, 2. Vean que ya el precio de P1 ya cambió, ya es otro precio, ya no es el de acá de P1, 1. X1, 2 también cambió de X1, 1 a X1, 2. Y aunque el precio del bien 2 no cambió, sí cambió la cantidad consumida de X2. Vean. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? Bueno, pues porque tiene una relación con X1. A lo mejor es un bien sustituto o a lo mejor es un bien complementario, ¿no? Eso hace que obviamente la cantidad consumida de X2 varíe. Por eso el efecto sustitución, ¿se acuerdan? El efecto sustitución justamente lo que indica es la tasa de sustitución de un bien por el otro. Muy bien. Entonces, como el consumidor empeoró, ahora está en B, la pregunta es ¿qué tanto tenemos que compensarlo para regresarlo al nivel de utilidad original? Este es el nivel de utilidad original, U1, ¿sí? Bueno, pues lo vamos a hacer según Higgs. Vamos a desplazar M2 hasta que sea tangente con U1, ¿sí? Fíjense bien. Vamos a desplazar M2 hasta que sea tangente con U1, ¿sí? Esto genera M3. M3 será M2 desplazada. Entonces, M3, dado que es M2 desplazada, tiene los mismos precios que M2. Lo que van a variar son las cantidades donde se cumple la condición de tangencia. Pero los precios van a ser los mismos que M2. Y aquí lo pueden ver. M3 es igual a P1, 2, tal cual en M2, y P2 tal cual en M2, ¿sí? Pero nótense que las cantidades son diferentes, las cantidades variaron. Entonces, eso es lo que me describe la gráfica, ¿sí? Y ya esta M3, que es M2 desplazada, toca tangencialmente a U1. Aquí se cumple la condición de tangencia. Y con esto podemos decir, jóvenes, que el nivel de bienestar del consumidor ha sido restaurado, ¿sí? Bueno, pero ¿a cuánto asciende eso en términos de ingresos? ¿Cuánto hay que darle al consumidor para restaurarle su poder adquisitivo, su nivel de bienestar? Bueno, pues muy fácil. Eso lo podemos calcular porque tenemos dos líneas de presupuesto que son paralelas, ¿sí? Vean ustedes, la diferencia entre esta y esta es el nivel de ingreso que hay que darle al consumidor para regresarlo a U1. Entonces, ahí está, ¿sí? Aquí está, jóvenes. La diferencia entre esta y esta me da el nivel de ingreso. Y eso le llama Higgs variación compensatoria. Entonces, ¿cuál es la variación compensatoria? Pues es la cantidad de dinero que hay que darle al consumidor para regresarlo a su nivel de utilidad original. ¿De acuerdo? Aquí dice una nota, dice, nótese que la variación compensatoria es el efecto ingreso. Pues sí, efectivamente, es el efecto ingreso. ¿Sí? Porque es la diferencia entre M2 y M3. Se acuerdan que el efecto sustitución se mide de A a C, se mide a lo largo de la curva de indiferencia original. ¿Sí? Que sería de aquí a aquí. Muy bien. Esa es la variación compensatoria. Otra solución propuesta por Higgs es justamente la variación equivalente. ¿Sí? Es muy parecida a la anterior, jóvenes. Pero tiene una ligera diferencia que la hace cualitativamente diferente. ¿Sí? Nuevamente, miren, vamos a suponer, ¿qué pasa si P1 se incrementa? ¿Sí? Bueno, si P1 se incrementa, ya sabemos que el consumidor se empobrece. Y la pregunta es, ¿cuál es el menor ingreso adicional que a los precios iniciales restablece exactamente el nivel de utilidad del consumidor? Y esto tiene que ver con los siguientes, jóvenes. Muchas veces las personas dicen, bueno, es que ya los precios cambiaron, ya no me alcanza para comprar nada. Dice, antes con 100 pesos yo iba al súper y me traía esto y esto y esto y traía muchas cosas. Ahora voy con 100 pesos y no traigo nada. ¿Sí? Bueno, es que los precios iniciales eran diferentes. ¿No? Los precios actuales ya han subido mucho. Dice, sí, pero a mí me gustaría comprar con 100 pesos lo que compraba yo hace 10 años con 100 pesos. Ah, bueno. Si es así la cosa, entonces la respuesta que nos propone Higgs es justamente la variación equivalente. Este es un concepto muy interesante. Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Bueno, aquí están los precios iniciales. ¿Sí? Este es M1. Estos son los precios finales. Este es M2. ¿Sí? Tenemos aquí, aquí tenemos una caída en el precio. ¿Sí? Eh, la utilidad final es ahora esta. ¿Sí? Y lo que, lo que tenemos es que la variación equivalente la vamos a medir en términos de rentas. Y miren ustedes, precios iniciales. Este es M1. ¿Sí? Higgs le llama variación equivalente. ¿Qué tendrá después del cambio en los precios? ¿Sí? ¿Sí? Esto es jóvenes para que no se siga quejando que los tiempos de antes eran mejores. Bueno, ¿cuánto hay que darle o quitarle para que a los precios iniciales disfrute del mismo nivel de bienestar que tendrá ahora que ya los precios variaron? ¿Sí? ¿Cómo ven? Esa es la diferencia con la variación compensatoria. Vamos a verlo gráficamente. ¿Sí? Aquí voy a empobrecer al consumidor. ¿Sí? Este es el punto de equilibrio. Todo en orden. Todo en orden. Pero el P1 sube. El P2 es fijo y M es fijo. Aquí tengo la ecuación de la línea de presupuesto M1. Aquí está. ¿Sube? ¿Sube el precio? A ver. Ahí está. El precio pasó de aquí a acá. Como pueden ver, el impacto sobre el bienestar del consumidor, pues fue brutal. Todos los bienes que están aquí, todas las canastas de bienes que están en este triángulo, pues ya no los podía alcanzar. Muy bien. Entonces estamos aquí. Ahora B es el nuevo punto de equilibrio. Obviamente el efecto total, pues es desde aquí hasta acá. ¿Sí? Pero no me interesa ahorita hablar ya de los efectos, sino lo que me interesa es identificar la variación equivalente. ¿Se acuerdan que con la variación equivalente el referente eran los precios iniciales? ¿Sí? Eso entonces quiere decir, jóvenes, que voy a desplazar M1 hasta que sea tangente con U2. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Ahí está, miren. Ya desplacé M1, precios iniciales, hasta que sea tangente con U2, que es el nuevo nivel de bienestar. Aquí está. Entonces, M3 es M1 desplazada, jóvenes. M3 es M1 desplazada. Y la condición de tangencia ocurre aquí. ¿Sí? Ocurre aquí. Entonces, dado que M3 es M1 desplazada, debe tener los mismos precios, porque la pendiente de la recta es la misma. Debe tener los mismos precios que M1. Vamos a ver si esto es cierto. Miren, M3 es P1-1, tal como en M1. Obviamente, la cantidad varió, porque ahora es esta. Pero, los precios que son los que determinan la pendiente de la línea de presupuesto, son los mismos. Entonces, M3 tiene la misma pendiente que M1. Por eso es un desplazamiento paralelo. ¿Sale? Y aquí tengo el concepto de variación equivalente. Miren ustedes. Ahí está. La variación equivalente es justamente M1-M3. Y nótese nuevamente, jóvenes, que la variación equivalente es el efecto ingreso. Bueno, ahí está. Con esto, con esta variación equivalente, esto que se le otorgue al consumidor, con este nivel de ingresos que se le otorgue al consumidor, él podrá gozar, ¿sí?, de un nuevo nivel de utilidad, que sería U1, pero tomando como referente los precios iniciales, ¿sí? Es decir, le va a alcanzar al consumidor para comprar ahora lo mismo que compraba antes, ¿sí? Para que no diga que los tiempos de antes eran mejores. ¿Qué les parece? Bueno, muy bien. Ahora voy a hacer un ejemplo donde el P1 baja, ¿sí? Vamos a hacer ahora lo contrario. P1, P1 baja. Entonces, esta es la línea de presupuesto de M1, de esta recta. Esa es la línea. Y vamos a bajar el precio. Ahí está. Ya bajó. Entonces, ahora la línea de presupuesto es esta, M2. Ahora es M2. El consumidor alcanza una curva de indiferencia más alejada del origen, que sería U2. La tangencia ocurre en el punto B. Ahí está. Vean ustedes que M2 no tiene los mismos precios que M1, sobre todo el P1, porque el P1 bajó. Entonces, P1, 2 es diferente de P1, 1. Por eso, por eso esta situación, ¿sale? Muy bien. ¿Cuál es la variación equivalente? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es la línea que se desplaza en la variación equivalente? Dice Higgs que es los precios iniciales. Que son los precios iniciales. ¿Sí? Entonces, en este caso que el precio bajó, ¿sí? En este caso que el precio bajó, no le vamos a quitar, no le vamos a dar al consumidor. Le vamos a quitar a efecto de ver qué tanto mejoró. ¿Sí? Le vamos a quitar a efecto de ver qué tanto mejoró. Todo esto es ficticio, jóvenes. Todo esto es teoría económica. Entonces, esto equivale a desplazar M1 hasta que sea tangente con U2. Hagámoslo. Ahí está, miren. Este es M1 desplazada. ¿Sí? Si observan, tiene la misma pendiente que M1. Nada más que es tangente a la nueva curva de indiferencia, a U2, a este. ¿Sí? Entonces, la tangencia ocurre en el punto C. ¿Sí? Y la variación equivalente va a ser la diferencia entre M1 menos M3. ¿Sí? Ahí está. Esa es la variación equivalente. ¿Cómo ven? Entonces, ya tengo cuando el precio sube y cuando el precio baja. Ya tengo los dos. Todo esto, jóvenes, lo podemos hacer en términos numéricos. Y nos da valores nominales. Nos da valores monetarios. ¿Sí? Que esto sí lo podemos hacer. Entonces, en muchos estudios de teoría del bienestar se usan estos instrumentos. Y como ven, se pueden calcular incluso cantidades. Muy bien. Eso es Higgs. Que era lo que, de alguna manera, ya habíamos visto en una clase anterior. ¿Sale? Ahora viene lo nuevo. Ahora vamos a ver a Slushky. Antes, jóvenes, antes de empezar con Slushky, quisiera yo preguntarles si existe alguna duda. ¿Sí me escucharon? ¿No? No. Ok. Todo bien, entonces. Entonces, continuamos. Ahora voy a hablar de lo mismo. De variación compensatoria y de variación equivalente. Pero voy a utilizar el método de Slushky. Si ustedes recuerdan, Slushky tiene una ligera diferencia, un diferente punto de vista que Higgs. Slushky, cuando hablamos de compensación, por ejemplo, de compensar al consumidor, él dice, compensemoslo hasta el nivel en el que pueda adquirir el paquete de bienes que adquiría antes, ¿verdad? Esa es la diferencia en que Slushky plantea que el consumidor sea capaz de adquirir el paquete de bienes que adquiría antes de la variación en los precios. Entonces, con eso en mente, vamos a proceder a revisar esto. ¿Qué es la variación compensatoria según Slushky? Esta S aquí en la diapositiva, jóvenes, es de Slushky para defenderla, para diferenciarla, perdón, de Higgs. ¿Sí? La variación compensatoria, dice Slushky, es la cantidad de ingreso que hay que darle, si es que resulta afectado, ¿verdad? O quitarle, si es que resulta favorecido, al individuo para dejarlo con la misma capacidad de compra. Vean esto, misma capacidad de compra. Esto es, misma cesta de bienes que tenía antes del cambio en los precios. ¿Sí? En este caso se toman como referente los precios finales. ¿Sí? Ojo, ¿eh? Precios finales. Entonces, acuérdense que en la variación equivalente se van a tomar como referencia los precios iniciales. Aquí es muy similar a Higgs, el planteamiento de Slushky. Muy bien. Vamos a verlo, ¿sí? Aquí estamos en el punto de equilibrio. Está el punto A. La condición de tangencia, como ven, ahí se cumple. M1 es la línea de presupuesto. Aquí es todo en orden. Aquí no pasa nada todavía. Pero, vamos a suponer que P1 bajó. Miren ustedes. P1 bajó. P2 es fijo. Y M es fijo. ¿Sí? Entonces tenemos un desplazamiento de la línea de presupuesto hacia acá. Ahora es M2. ¿Sí? El consumidor mejoró. Muy bien. Obviamente, la pendiente de la restricción presupuestal se vio también modificada. Esta es la ecuación de M2. ¿Sí? Como ven, el precio es diferente con respecto a M1. Bueno. ¿Qué es la variación compensatoria según Slusky? ¿Sí? Precios iniciales, ¿se acuerdan? Precios iniciales. Slusky. ¿Sí? Bueno, perdón. Aquí cometí un error. En la variación compensatoria son los precios finales. ¿Sí? Esa es la variación equivalente son los precios iniciales. Me disculpo, jóvenes. Una, una. Un lapsus brutus. ¿Sí? Miren ustedes. Aquí que el consumidor mejoró, que pasó de A a B. ¿Sí? Entonces, el referente son los precios finales, M2. ¿Sí? Y M2 lo vamos a descompensar al consumidor a efecto de que a los nuevos precios, que sería M2, sea capaz de comprar el paquete de bienes que compraba antes de la variación en los precios. Fíjense bien. Entonces, esto equivale a retroceder M2 hasta que pase por A. ¿Sí? Entonces, retrocedemos M2, ¿sí? Hasta que pase por el punto A. Aquí está ya, jóvenes. El poder del consumidor ha sido disminuido de tal suerte que fue regresado a la canasta de bienes que consumía antes de la disminución en el precio. Hasta ahí lo que plantea Higgs. Este es Luskin. Pero hay una cuestión que tienen que observar ustedes. En A, no hay una condición de tangencia con M3, que sería M3, sería M2 desplazada. ¿Sí? No hay una condición de tangencia. Entonces, A, con este presupuesto, con este nuevo presupuesto del consumidor, A no es un punto óptimo para el consumidor. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Bueno, pues acuérdense que el consumidor es racional, sabe jerarquizar, sabe buscar las mejores opciones. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el consumidor va a buscar una curva de indiferencia que sea tangente con su nueva línea de presupuesto. Y eso va a ocurrir aquí, jóvenes. Aquí está, amigo. ¿Sí? Aquí tenemos la nueva curva de indiferencia. ¿Sí? Entonces, la tangencia ocurre acá, no aquí. ¿Sí? Ocurre acá. ¿Sí? Y entonces, este, pasa por la canasta de bienes original, tal como lo plantea Slussky, pero A no es un punto de tangencia, no es un punto óptimo. ¿Sí? Entonces, el consumidor se ubicaría en C. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, la diferencia entre M2 menos M3, ¿sí? Me va a dar la variación compensatoria. ¿Sí? Esta es la cantidad de dinero que habría que quitarle al consumidor para regresarlo a que pueda, a que sea capaz de adquirir la canasta de bienes que adquiría antes de. ¿Sí? Entonces, eso es variación, variación compensatoria. Entonces, ¿en qué se diferencia de Higgs? Higgs, bueno, en que M3 pasa por la canasta de bienes original, ¿sí? Por ahí pasa. Mientras Higgs decía que tenía que ser tangente a la curva de indiferencia original, eso equivaldría, jóvenes, a desplazar M3 hasta que fuera tangente con U1, ¿sí? Entonces, Higgs la movería hasta acá. Slussky la mueve hasta aquí. Muy bien. Y ahora viene el otro concepto que era con el que yo me estaba confundiendo, la variación equivalente. La variación equivalente es la cantidad de ingreso que hay que darle o quitarle al consumidor para dejarlo con la misma capacidad de compra que tendría después del cambio en los precios, ¿sí? Y aquí pongo entre paréntesis, se toma como referencia los precios iniciales, ¿sí? No los precios finales como en variación compensatoria, ¿sí? Estos jóvenes tienen que revisarlo y tratar de compenetrarse y entenderlo muy fácil, muy a fondo para que se les convierta en algo simple, algo fácil, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el concepto de variación equivalente, ¿sí? O este es M1, no le puse aquí, no la etiqueté, perdón, pero este es M1, ¿sí? Esta es su ecuación y este es el máximo nivel de utilidad que puede alcanzar el consumidor con esta línea de presupuesto. Vamos a ver cuál es el, cuál es el, este, el supuesto. P1 baja, miren ustedes, P1 baja y si P1 baja entonces el consumidor mejora, P2 es fijo y M es fijo. Entonces mi nueva línea de presupuesto es M2, este, ¿sí? Esta es mi nueva línea de presupuesto. Muy bien, ¿y qué plantea Slutsky? Bueno, dice, vamos a regresarnos, que los referentes son los precios iniciales, ¿sí? Los referentes son los precios iniciales, o sea que el que se va a consumir en, el que se va a convertir, perdón, en M3 es M1. Vamos a ver, entonces, si son los precios iniciales en referente, vamos a desplazar M1, ¿sí? Hasta que pase, Sí, ahí está, miren, desplazamos M1 hasta que pase por el paquete de bienes que consume el consumidor después de que cambiaron los precios, ¿cómo la ven? Entonces está pasando por B, está pasando por aquí, voy a desplazar M1 hasta que pase por aquí, ¿sí? Eso dice Slutsky, entonces lo hacemos, y ahí está, miren ustedes, ¿sí? Pasa por B, y este es M3, como M3 es M1 desplazada, entonces M3 tiene los mismos precios que M1, ¿no pueden ver? P1, 1, P1, 1, varía la cantidad, obviamente, pero los precios son los mismos, entonces M3 tiene la misma pendiente que M1, por eso es un desplazamiento paralelo. ¿Sí? Nada más que nuevamente incurrimos en lo mismo, jóvenes. B no es un punto óptimo para el consumidor. ¿Por qué? Porque no hay condición de tangencia, aquí no hay condición de tangencia, entonces eso va a hacer que el consumidor se siga moviendo hasta encontrar una combinación de bienes donde haga un uso óptimo de su presupuesto, y eso va a ocurrir acá, en C. ¿Sí? Entonces, en C ocurre la condición de tangencia, es un punto óptimo para el consumidor, y esta sería la variación, la variación equivalente. ¿Cómo la ven? Muy bien. Ahí está, ahí está la gráfica, ahí está la gráfica completita. Esta sí está toda etiquetadita, jóvenes, esta sí está muy bien, muy bonita. ¿Sí? Déjenme ver si tengo cuando P1 sube. No recuerdo si la hice, pero vamos a ver si está. Ahí está. Miren ustedes, si está. A es el punto de partida, M1, U1, M1 es este, ¿sí? Aquí no han cambiado los precios, aquí todo está en orden, ¿sí? Pero P1 sube. P1 sube, y eso hace que el consumidor pierda poder adquisitivo. Ahora se mueve a M2, ¿sí? Aquí está M2, jóvenes. El consumidor se empobreció. La condición de tangencia ocurre en B, y aquí están las nuevas, aquí están las nuevas canastas de bienes, X1, 2 y X2, 2. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la variación equivalente según Sluski? Bueno, ¿cuál es el referente? Precios iniciales, M1, jóvenes, nuevamente, M1. Ese es el referente. M1 va a ser la desplazada. Veámoslo. Ahí está. Miren, aquí tengo M3. M3 es M1 desplazada, ¿sí? Si observan, tienen la misma pendiente, es un desplazamiento paralelo. Entonces, M3 tiene los mismos precios que M1. Aquí tengo un error, y un error que no he podido corregir porque mi computadora no reconoce esta nueva instrucción de Word. Y entonces, no le he podido cambiar aquí, pero lo voy a hacer manualmente ahorita delante de ustedes para que en sus notas quede bien, ¿sí? Vamos a ver. Aquí, miren, aquí. Aquí es 1, ¿sí? Ahí sería 1, ¿sí? Y entonces, M3 tendría los mismos precios que M1, ¿sale? Entonces, no he podido corregir esto porque ya no me reconoce esa instrucción, el PowerPoint. Pero bueno, voy a ver después cómo le hago. Pero ya ahorita lo corregí manualmente para que queden sus notas bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variación equivalente según Sluski? Pues es la diferencia entre M1 menos M3. Voy nuevamente a corregirle aquí porque aquí tengo el problema. A ver dónde estoy, aquí. Aquí. Aquí sería 1, 1, jóvenes. Pónganle, por favor, ustedes 1, 1, 1. Ahí. Pues sería P1, 1, X1, 3. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, todo esto es sumamente importante para ustedes. Entonces, aquí está la variación equivalente, ¿sí? Y ya nosotros podemos aplicarlo en la vida real. Nótense que también tengo los efectos, el efecto ingreso y el efecto sustitución. ¿Sí? Muy bien. Todo esto tiene mucha relación con otros conceptos jóvenes. Por ejemplo, con la función de gasto y con algunos otros conceptos. Estas cosas ya no las voy a ver aquí. Ya no las voy a incluir. Entonces, todo lo que viene en esta presentación ya no lo vamos a ver. ¿Sí? Este, todo esto se queda, se queda inconcluso. Pero es que rebasa ya los objetivos, los objetivos del curso. ¿Sí? Entonces, este, aquí vamos a, aquí vamos a concluir, aquí vamos a concluir la presentación. ¿Sí? Y entonces le voy a poner, o stop a la grabación. ¡Gracias!